Como decíamos, está todo el paisanaje acá. Acá vemos a Julissa, a Julissa, médicos veterinarios, por ahí vemos al hombre que nos representa a Coronel Dorrego en todo el país. Podemos ir, igual, a Rafa Pratla, uno de los hombres de Tulsa, que estará haciendo los premios CER. Gracias a Rafa por acompañar a la gente de la salud también. Nos lo desecemos estar presente. Así que a todos, les damos la bienvenida en un buen viaje y decimos que no los de caballo argentino siempre nos quieren el cauchaje, pero no los de caballo argentino que usan por mi camino. Con certeza, te decimos el puntal de nuestra historia por portar tanto de memoria, por tu estampa, por tu aliento, se te den un monumento en los campos de la gloria. Gracias, paisano, y nos estamos viendo durante todo el camino. Muchísimas gracias. Gracias, paisano, y nos vemos. ¡Gracias! 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 Esperemos que se hace hace el tiempo ¡Gracias! ¿Cómo andan? ¡Buenos días! ¿Cómo andan? ¡Buenos días! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! clicks Veo' i Vamos a ver! Saluden! Quedan en la historia de la cabalgata Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Qué es esto? ¡Gracias! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!